saludos creo que suscriptores bueno mi gente ya si ya preparamos oye mami preparamos ya el maestro área preparó el tanque el tinaco el tinacón aquí tiene espacio es un tinacón aquí me podían meter nada y de todo y cuántas vueltas tiene ahí ahí está siempre y macho todo ligado ahí a los suscriptores les gusta no te olvides de ver está muchísimo y entonces los fans corona blue ring de todo todo ligado ahí ahí se formó pero feliz ahí también ahí va un machito un copio más chico pero feliz está ese ahí en ese punto de agua ese ahí ahí y de ahí lejos que se fue para allá y ya tiene unos colores hermosos ese colorcito tiene ese si ese es de los cruces que hicimos esta vez no sale esa música para allá tengo que quitarle el lado de mi así mismo allá donde yo vivo que hace un arcángulo el día entero con tu noche no sale yo como grabar los videos este es hijo de los de los blue ring cuando hicimos los cruces ya blue ring con blue ring con? el macho blue ring y la hembra koi y hay uno que tiene mucho más color que en verde a mi me gusta así a mi me gusta así eso dice que yo sabe lo que va a salir a mi no te gusta así a mi me gusta así caerle atrás a la diversidad ese es de lo mismo we ese es de la misma raza y salieron todos así de la misma cámara y salieron diferentes toditos así esos negritos esos negritos son de los mismos ve es eso, con mancha negra vamos allá, llegó la vida ves como vienen ellos todos si tengo que subirle más el agua pero como hay mucha agua ahí relajando hay más de 200 galones de agua es grande y tiene unas cosas no, con 200 galones hay 100 y pico de galones 500 galones 500 es dividido en 5 partes cada división de esas son 200 galones más o menos da 400 y te lo subes si yo subiera aquí si también están estos que son de los mismos hermano todo esto es así si me gusta tan linda es así y ahí va uno como volviendo cosas diferentes una sola camada te da muchísima variedad mira eso es que sabéis y dios que ahora puedes ver una baja ahí veis y se está buscando como nemo veis jocicito pintado hay muchos bonitos hay muchos bonitos así son tan minados mi gente la mayoría son bonitos eso es un poco de precisión que están hembra pero están bonitos tú no se vas a entrar donde hay no hay para verlo bueno mi gente ya hay más de entrar al reloj el tinaco tantos fanajes ahí tengo super blue con super red con redragón super blue con multicolores los la de cooper que hay como siete y corona y los multicolores de cooper y los de cooper se murió el macho se murió el macho el macho se murió el macho estaba muy saludable pero el macho se murió el macho se murió el macho se murió el macho se murió la de cooper mira como tiene la carita pintada como los dos ojitos arriba la de cooper salió con la aleta como roja no se que bueno esta ese creo que este otro ese es el luis ahí tiene la hojita mágica y la hojita tremenda yo la saque ayer y lo puse mucha como el agua se siente ah ya ahí como que le gusta a ellos porque hay mucho espacio le voy a subir el agua tengo que tapar el mollito que le quedo ahí todavía me pido a ver no 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 no